¿Cuál es la característica peculiar de esta presentación? Y yo trataré de dar una, ya espero que distinta, pero interesante para ustedes, de alguien que no es un fucolólogo, pero que gusta mucho, como sea alguien, la obra de Michelle Tocófano. La guía de esto, la preocupación de esta plática que quiero compartir con ustedes, también quiero ver esto, hacer que compartan esa preocupación conmigo. Es la siguiente, es un poco extraño. Resulta que Foucault es, como bien decía el mismo, uno de los autores que yo más quiero, que más he leído, que más espacio ocupa en mi biblioteca. He estado vives en el libro de Foucault. Vuelvo a él, constantemente, pero lo extraño es que ese gusto por Foucault convive en mí, con el gusto por Jean Paul Sartre. Lo cual es una cuestión muy, muy rara. De hecho, diré que, seguramente, si vieras mi biblioteca, vería que tengo muchísimos libros de Sartre. Muchísimas. Y tengo también muchísimos libros de Althusser. De hecho, probablemente, el tercer filósofo que más me gusta, pero también me gusta mucho Sartre. Me gusta mucho Althusser, y como dice muy bien César Morales, en un texto que ha podido leer, El Althusserismo en México, dedicado a la revista dialéctica de la Universidad de Roma de Puebla. Ahí César Morales hace un examen muy importante de cómo llegó el Althusserismo a esta facultad y a este país, y cómo con el Althusserismo llegaron Foucault, Deleuze, Derrida, Lacan, y toda una serie de pensadores. Para mí, siempre que pienso en Althusser, pienso en un paquete con Foucault y todos ellos. Althusser, Foucault, Deleuze, Derrida, conviven, pues, en mi gusto personal, en mi fascinación, con la fascinación por Sartre. Y eso, insisto, es muy, muy contradictorio, porque el mismo Foucault tendrá palabras muy duras para Sartre, ya que es un filósofo del siglo XIX que intentó pensar en el siglo XX, que es el último de los queguillanos, probablemente el último de los marxistas. En fin, le caía muy mal Sartre a Foucault, lo mismo a Althusser, y sin embargo, me sigue gustando mucho, me parece muy importante. Quisiera ver cómo podrían conjuntarse estas dos perspectivas, la de Sartre y la de Foucault, qué es lo que tienen en común, por qué puede ocurrir que alguna persona como yo, y muchas otras, les parezca que puede haber algún víctulo que se puede recuperar la filosofía de estas dos perspectivas tan disímbolas, tan encontradas, como parecería ser, por eso. Indagando, pues, en eso, creo que una forma, una forma de pensar la localización de estos filósofos de Sartre, de Foucault, en una especie de espectro de las filosofías, si tuviéramos que hacer un mapa de las filosofías, podríamos colocarlos en una cierta línea que podríamos, a su vez, recuperar de una cierta forma de entender el cine. Hace poco leía un artículo de un filósofo belga, Dick Tomasovic, un filósofo muy, muy importante, sobre la imagen, sobre el cine, Tomasovic, de la Universidad de Liege, reflexionaba sobre la puesta en escena, sobre el dispositivo cinematográfico, y para hacerlo recuperar una película que se llama The Eye, El Ojo, de los hermanos Danny Yoxitang, de Tailandia, y esa historia es la historia de una mujer ciega que recibe un implante de córneas de alguien que muere, le cede sus córneas, le ponen las córneas, esta mujer ve, consigue ver, pero empieza a ver cosas extrañas, como que no capta bien, como que hay algo muy raro en las imágenes que va recibiendo, hasta que esta mujer se da cuenta que está viendo muertos, está viendo espectros, está viendo los ojos del muerto. Y Dick Tomasovic toma esta película como un índice y una metáfora del cine mismo, dice Tomasovic, es que eso es lo que pasa cuando vamos al cine, se apaga la luz, morimos, y renacemos con los ojos de los muertos, vemos muertos. Es una idea interesante que ya se había planteado de muchas maneras, porque Edgar Morán lo recupera en su libro sobre el cine y el obra imaginario, porque ahí dice Morán, resulta que el cine es una de las raíces de la fotografía, y la fotografía, la fotogenia, tiene la característica de que nos entiendan. Podemos estar tomando tranquilos en la fiesta, en la cantina, todos estamos chupando tranquilos, como dicen los chavos ahora, todo va muy bien hasta que alguien dice foto, y todos se han buscado de foto. La fotografía nos inquieta. ¿Por qué nos inquieta la fotografía? Dice Morán, nos inquieta la fotografía porque la foto es una imagen de nuestra trascendencia, porque nosotros nos vamos a morir, pero la foto va a permanecer, y por lo tanto, necesitamos peinarnos, porque eso es lo que va a quedar después de nuestra noche. Ítalo Calvino, tiene una novela pequeña que se llama La jornada del interventor electoral, le toca estar en una casilla al personaje, en Italia, en los años 40, y en un convento además, está moridísimo, porque es amoridísimo, pero no es casualidad, y está tan amoridísimo que se pone a ver las credenciales con fotografía, porque ya en Italia, en los años 40, las credenciales tenían fotografía. Se pone a ver las fotos de los votantes y ve lo que tú sabes que ocurre con las fotos electorales, todo el mundo sale con una cara así como de balazo, ve tu foto de él y verás que... Se pone a ver esas fotos y al personaje le da la misma inquietud que dice Morán, ¿por qué la gente cuando se toma la foto de la identificación no hace cara de foto? Esa inquietud la que nos produce la fotografía. Y dice Morán, es que... Perdón, dice Calvino, una explicación que es exactamente la contraria a la de Morán, dice, lo que ocurre es que la foto nos detiene, nos quita el movimiento. Nosotros estamos vivos y un asigno de que estamos vivos es que nos estamos volviendo, pero la fotografía nos quita el movimiento, la fotografía nos toma el cadáver, dice Italo Calvino. No se puede tomar la fotografía de la gente viva. Tomar una fotografía es tomar el cadáver de la gente y por eso nos inquieta. Seguramente por eso a los pueblos indios también con frecuente les inquieta que les tomes fotografías porque en efecto la foto... porque no es posible tomar a alguien vivo, la foto toma el cadáver, así te vas a ver cuando estés muerto. Morán continúa pensando en el cine y dice, el cine es fotografía y por eso también nos inquieta, pero el cine es doblemente inquietante porque no solo es fotografía, sino que también es fotografía en movimiento, es decir, el cine nos presenta muertos por las fotos, pero nos presenta muertos vivientes. El cine es el arte de los muertos vivientes. Así que vemos allá Tintán, una encampante, pero ya se murió, es un choque cuando uno descubre que ya se murió Tintán, porque Tintán lo ha acompañado toda la vida, está ahí, pero el cine nos presenta muertos. Tomás Ovech toma la misma idea, pero la radicaliza, no es solo, la imagen misma ya nos está presentando muertos, vemos muertos que se mueren, pero el cine el cine, el edificio, el cine, el proyector realiza eso en la práctica. Entramos, se apaga la luz, morimos, se nos implantan los ojos de los muertos, no solo de los muertos que están pasando ahí, de los directores muertos y vemos a través de sus ojos. Es una posibilidad interesante. También leí hace poco, sin embargo, una entrevista a un director, Dylan Best también, que hacía una interpretación diferente, pero muy cercana a la de Tomás Ovech. Decía, es que el dispositivo cinematográfico, este de llegas al cine, se apaga la luz, empieza la película, no es el dispositivo que me dijo Tomás Ovech, de la muerte, sino del sueño. Entras al cine, cierras los ojos y empiezas a soñar. Yo creo que podríamos establecer, les propongo, una posibilidad de pensar en estas filosofías francesas, más o menos en esa línea. Digamos que el Cé, la realidad, la realidad, nos dirían algo parecido a Tomás Ovech, vamos al cine y vemos con la mirada del otro. El otro nos constituye y vemos a través de sus ojos. son pensadores de la diferencia radical. Creo que sería algo más parecido a este director de cine. Nos diría que vamos al cine y lo que hacemos es soñar. Soñamos. Pero cuando soñamos, no es exactamente la mirada del otro la que nos atraviesa, es nuestra mirada, pero nuestra mirada extraña para nosotros mismos. Esta mirada que es la nuestra y no es la nuestra. Y podríamos colocar a Sartre como quien nos dice que en esta experiencia de ir al cine no pasa nada. Ni cerramos ojos, ni soñamos, ni nos morimos, ni nada. Simplemente vemos la película. Vemos la película, pero vemos la película nosotros sin ninguna aparición de un otro, ninguna ningún descentramiento de nosotros mismos, ningún desujetamiento. ¿Ok? Tres posiciones posibles pues para pensar esto. Sartre fue un pensado muy importante para todos los filósofos transes. podríamos leer el texto de Deleuze que se llama El Fue Mi Maestro que está en la Isla de Sierta y otros textos donde Deleuze reconoce Sartre eso, Fue Mi Maestro. Pero para todos, para todos ellos, Sartre probablemente el tema más importante del siglo XX, Bernadine Levy tiene ese libro tan bonito, ya sé que Bernadine Levy nadie lo quiere porque es de la filosofía mediática y cosas por el estilo pero tiene ese libro que se llama El siglo de Sartre que es muy bello y sobre todo la primera parte donde explica la filosofía sartreana, la primera filosofía sartreana, la del muro, la náusea, el ser y la nada donde Sartre dice que somos libres, que somos absolutamente libres, que estamos condenados a ser libres y dice Bernadine Levy eso seguramente es insostenible pero que extraordinario que alguien haya sido capaz de imaginar esa locura de la libertad absoluta, tal vez no sea cierto pero que belleza que alguien haya podido pensar y decir eso, así que también para Foucault Sartre es un personaje muy importante aunque lo va a poner como lo hace cochino con mucha frecuencia le va a reconocer dice por ejemplo en su entrevista con Dreyfus dice es evidente que cuando Sartre publicó sus grandes obras la situación política en Francia era tal que se reclamaba a todas las filosofías una respuesta a problemas prácticos que se planteaban la cuestión en resumen era cómo actuar con respecto a los alemanes a los gobiernos burguesos reaccionarios que se aprovechaban de la resistencia en su beneficio la URSS y el estalmismo los Estados Unidos ese era en el fondo el gran problema durante la época de Sartre y su filosofía daba verdaderamente respuestas y respuestas a cuyo respecto puede decirse que eran al mismo tiempo muy bellas y muy conceptivas por lo tanto hablo de Sartre sin crítica alguna dice con ese respeto sin embargo Foucault va a mirar una retaíla de críticas a Sartre ya decíamos le dice que es un filósofo del siglo XIX que hizo el intento de pensar en el siglo XX le reconoce ese intento pedero filósofo del siglo XIX es un filósofo que tiene la filosofía como experiencia de totalización que busca dar respuestas a los grandes problemas problemas del tipo quienes somos que es la libertad cual es el sentido de la vida cual es el lugar del hombre en la historia y cosas así que es el ser en efecto le dice también que es un humanista le reconoce sin embargo que es un humanista duro porque Foucault dice también que hay humanistas blancos que le parecen deleznables Camille humanitaristas ¿cómo? humanitaristas al ver Camille le parece verdaderamente o rey ni siquiera le hace mucho caso cuando menos Sartre era un humanista duro critica a Sartre porque dice que rechaza a Freud es una de las de las críticas más fuertes que le hace a Sartre dice que rechaza a Freud y rechaza la existencia del inconsciente sin embargo para Foucault cuando se examina el lenguaje la gramática la política la economía descubrimos que lo que aparece ahí nunca es el hombre sino ciertas estructuras ciertas fuerzas ciertos dispositivos nunca aparece el hombre y desde luego lo que esas cosas que aparecen el primer Foucault dirá son una especie de inconsciente y en alguna parte Foucault dirá que toda su obra consiste en tratar de descubrir cuál es el inconsciente del lenguaje de la gramática del poder de la sexualidad etc. critica a Sartre dice porque es incapaz de incorporar lo teórico o lo científico en su filosofía dice que esa es una de las mayores debilidades de la dialena como veremos en un momento considera que la crítica de la razón dialéctica el gran libro el segundo gran libro de Sartre de 1862 1864 no recuerdo bien uno de sus grandes fracasos es que Sartre es incapaz de incorporar los productos de la ciencia contemporánea en su reflexión sobre la dialéctica no hay ahí la lingüística no hay ahí la física no hay ahí las matemáticas contemporáneas la biología no hay nada de eso Sartre dice Foucault es incapaz de reconstruir de recuperar los teóricos en su obra y no puede hacerlo porque es dialéctico en fin dice Foucault Sartre es el último hegeliano incluso es el último marxista podemos detenernos en dos de estas críticas son muchas detengamos en la crítica que le hace Foucault a Sartre en el sentido que es un dialéctica lo cito textualmente dice Foucault ahora bien me parece que al escribir la crítica de la razón dialéctica Sartre le puso de alguna manera un punto final cerró el paréntesis de todo este episodio de nuestra cultura que comienza con Hegel Sartre hizo todo lo que pudo por integrar la cultura contemporánea es decir las adquisiciones del psicoanálisis la economía política la historia y la sociología a la dialéctica pero es sintomático que no pudiera sino dejar de lado todo lo que completa la razón analítica y es una parte fundamental de la cultura contemporánea la lógica la teoría de la información la lingüística el formalismo nada de eso puede ser recuperado por Sartre continúa Foucault la crítica de la razón dialéctica es el magnífico y patético esfuerzo de un hombre del siglo XIX por pensar el siglo XX en este sentido Sartre es el último hegeliano y diría incluso que es el último marxista sí no claro si le estaba pegando de pasadita ¿cierto? ¿cierto? ¿ok? detengamos en esa crítica en esa porque podríamos detenernos en todas las críticas que le hace Foucault y estudiar la relación de ambos en cada una de ellas vamos a tomar solo dos una su crítica de que es un dialéctico y su crítica sobre la centralidad que tiene Sartre la emoción del sujeto una cosa que caracteriza el pensamiento de Foucault supongo que ustedes lo han visto ya varias veces en este semestre una cosa que caracteriza el pensamiento de Foucault es que para él las contradicciones son contradicciones no integradas no totalizadas esta característica de las contradicciones este tipo de contradicción que trabaja Foucault es algo que tiene en común con toda esta filosofía francesa que se articula alrededor de Jules Bataille de Maurice Blanchot y de la cual todos ellos son hereditas esta manera de entender las contradicciones es la que nos presenta en otro vocabulario de Tusser cuando habla de contradicción y sobredeterminación la que nos habla de Lees cuando habla del espacio de inmanencia como choque de fuerzas en fin de Rydard y Félin el mismo tipo de contradicción ¿qué contradicciones son estas? en Microfísica del Bouguer en el famoso artículo sobre Nietzsche de la Tecnología y la Historia Foucault resume su idea de las contradicciones dice se trata de un lugar de enfrentamiento pero una vez más hay que tener cuidado de no imaginarlo como un campo cerrado en el que se desarrollaría una lucha un plan en el que los adversarios estarían en igualdad de condiciones es más bien un no lugar una pura distancia el hecho de que los adversarios no pertenecen a un mismo espacio las contradicciones que estudia Michel Foucault en toda su obra son contradicciones de este tipo si tuviéramos que hacer una caracterización del tegelianismo frente a esta filosofía francesa tendríamos que pasar por ahí es que lo que nos dice Foucault es que nosotros podemos pensar las contradicciones de dos maneras podemos pensar las contradicciones por ejemplo como el 1 y el menos 1 de la recta numérica y en esta forma de pensar la contradicción el 1 y el menos 1 están en el mismo plano y se equilibran las contradicciones que guillanas son así tenemos la tesis tenemos la antítesis y estas contradicciones se pueden recuperar el espíritu se desdobla y se recupera constantemente avanza progresa Hegel es muy complejo si son contradicciones reales pero todas las contradicciones de Hegel se pueden recuperar así mismo de hecho Hegel diría que lo real es contradictorio en efecto que lo que no es contradictorio es abstracto y no es real que lo que es real es contradictorio y mientras más real sea más contradictorio es que en efecto todas las contradicciones existen son reales ya que tomarlas en cuenta pero todas esas contradicciones al final de cuentas son el espíritu por eso las contradicciones y la realidad misma se totalizan es el término técnico para decir eso ¿ok? en Hegel pues las contradicciones están en un mismo plan ¿ok? pero lo que nos está proponiendo Foucault aquí es que las contradicciones dicen son una pura distancia acontecen en un no lugar no son sumables no se equilitan los contrarios no están en el mismo plan en el mismo artículo de microfísica de poder Foucault dice tenemos que pensarlo como los choques de placas tectónicas los contrarios se encuentran en el intersticio es una placa que choca en la esquina con la otra placa pero no están en el mismo plan esta forma de entender las contradicciones será muy muy importante y tendrá muchas consecuencias políticas parece una trivialidad filosófica una cuestión muy muy abstracta pero no lo es porque por ejemplo podríamos entender que la publicidad y la proletaridad están en una contradicción dialéctica marxista dialéctica tradicional y en ese caso burguesía y proletariado chocan y uno es el contrario del otro en el sentido del negativo y el positivo de este esquema entonces de alguna forma el proletariado es el embés de la burguesía y tiene consecuencias políticas porque podríamos asumir que lo que quiere el proletariado es volverse a la burguesía y ahora la lucha de clases es diferente si la entendemos con un tipo de contradicciones o con otro tipo de contradicción por eso porque podríamos entender que la lucha del proletariado es por apropiarse de la posición de la burguesía en situaciones de contradicción por ejemplo el amo y el esclavo la famosa dialéctica del amo y el esclavo tendríamos que determinar si lo que quiere el amo si lo que quiere el esclavo es convertirse en amo si lo que quiere el esclavo es volverse el amo entonces está en una contradicción dialéctica como esta o podríamos entender la lucha de clases y el enfrentamiento a un esclavo de otra manera y asumiríamos que el proletariado choca con la burguesía pero no porque quiera ser la burguesía ni siquiera porque le interese la burguesía sino porque es una placa tectónica que hace para allá la otra placa tectónica pero no es el objetivo tiene consecuencias muy importantes por ejemplo para la lectura de Gramsci la clase obrera produce una cultura pero esa cultura es una cultura diferente a la de la cultura porque no quiere recuperarla no quiere volver a la burguesía es otro mundo otro mundo que no tiene nada que ver con este mundo choca insisto porque porque está ahí la burguesía pero no porque le interese tomar el poder de la burguesía sino construir otro mundo las posiciones políticas de una fuerza que tome una notarición como esta o como la otra van a ser diferentes que se yo propongo un último ejemplo George Bataille también maneja este tipo de contradicciones entre el gasto productivo y el gasto improductivo entre la reproducción normal de la vida y el erotismo las contradicciones son desiguales como las está planteando Foucault de hecho Foucault tiene un artículo sobre Bataille por un hegelianismo sin reserva se llama donde Foucault estudia las contradicciones de Bataille y lo recupera para su propia concepción de las contradicciones también en Bataille la reproducción cotidiana de la vida la economía general y la economía de la erotismo son cosas que están en planos absolutamente distintos no están en el mismo espacio de hecho por ejemplo Nicola Tumma nos da un esguema que podría servirnos para pensar esto dice Luhmann que todo pensador todo teórico siempre enfrenta la decisión de estudiar la identidad la diferencia y dice Luhmann Nicola Tumma en el material ecosistema dice siempre que hagas teoría estudies cualquier cosa tienes que tomar la decisión de si vas a tomar si vas a estudiar la identidad de la identidad de la referencia o vas a estudiar la diferencia de la identidad de la diferencia digamos que el campeón de la identidad será por el nojero y el campeón de la diferencia de la identidad de la diferencia por la lucha de la vida las teorías de Luhmann y las teorías de la realidad se parecen aunque sean tantísimos los unos en peor el sistema y los otros de construcción pero tienen algo en común los dos construyen la diferencia entonces fíjense estas son dos maneras de entender también las contradicciones son otra manera de plantear lo que yo les quería decir por ejemplo Hegel dirá a ver aquí tenemos al pueblo griego el espíritu se realiza como pueblo griego después se realiza como pueblo romano como pueblo cristiano como pueblo moderno cada uno de ellos es una identidad los griegos los romanos los cristianos cada uno es diferente estos no son estos cada uno es un pueblo especial pero lo que le interesa a Hegel es ver como todos son el espíritu todos son espíritu lo que está buscando es la identidad de la identidad de la diferencia cada pueblo es una identidad diferente de la otra pero lo que quiere Hegel es encontrar la identidad de la identidad de la diferencia el hegelianismo es muy muy potente muy complejo porque intenta encontrar la identidad de la diferencia de todas las cosas no solo de los pueblos sino de todo lo que es ¿cuál es la identidad la identidad de la diferencia? cuando encontramos la identidad de la identidad de la diferencia de todo lo que es decimos que el espíritu es absoluto es absoluto porque todo es espíritu es decir todo es esa identidad tan compleja no es así de simple como lo que todos decimos tan compleja que nos proponen puedo tomar tengo que decidir si voy a buscar la identidad de la identidad de la diferencia o voy a buscar la diferencia de la identidad de la diferencia en ese caso tengo al pueblo griego tengo al pueblo romano tengo al pueblo cristiano y lo que voy a buscar entonces es que es lo que hace al pueblo griego totalmente diferente de cualquier otro pueblo voy a buscar la diferencia de la identidad de la diferencia no busco lo que tienen en común busco lo que tienen en diferencia por ejemplo en el caso de Marx y la obra de Marx estas dos maneras de ver las cosas ocasionan problemas de lectura en la primera parte de su obra Marx digamos de los años 42 43 desde la crítica de la costumabilidad y todas estas cosas hasta los inicios del capital Marx está buscando una teoría general de la historia y estudia qué es lo que tienen en común todos los pueblos que se han sucedido y construye su teoría de los modos de producción en la ideología alemana dice que hay dos reglas de la historia que la historia se basa en la satisfacción de necesidades y después en la segunda regla que dice que al satisfacer una necesidad se crean nuevas necesidades ahí Marx hace leyes generales de la historia estudia la identidad de las diferencias de todos los pueblos que se han sucedido está buscando reglas que los abarquen a todos la identidad de la identidad de la diferencia pero en el capital Marx en el primer capítulo del capital dice voy a centrar el valor de cambio porque lo que le interesa es lo que tiene de diferente el capitalismo a todos los otros modos de todos no le interesa saber por qué el capitalismo es una de las posibles formaciones del universo no quiere saber qué es lo que hace que sea diferente de cualquier otro fíjate en la primera parte de su obra Marx busca la identidad de la identidad de la diferencia en la segunda parte en el capital busca la referencia de la identidad de la diferencia tiene consecuencias políticas muy importantes por ejemplo Michel de Certo este historiador es jornalista o ya estudioso de Foucault heredero de Foucault Michel de Certo en su libro sobre la historia escribir la historia no se parece se llama en un proyecto dice Michel de Certo que el historiador toma también posiciones así tienes dos maneras de hacer historia o te planteas buscar la identidad de la identidad de la diferencia es decir haces la historia de este momento en el que estamos hacia atrás para descubrir que venimos desde allá hago la historia para descubrir que sí que venimos de la conquista que aquella noche donde le quemaron los pies a Potemoc de alguna manera es el origen de donde estamos hago historia para extender mis raíces cada vez más atrás pero cuando hago eso lo que estoy diciendo es que yo de alguna manera ya estaba ahí en ese Potemoc que le están quitando que le están quemando los pies de alguna manera ya estábamos nosotros ahí de ahí venimos puedes hacer historia entonces buscando la identidad de la identidad de la diferencia buscas a Potemoc y dices es que sí ya estábamos ahí venimos de ahí nosotros que estamos aquí en este periodo del universo nos extendemos hasta allá como vasos capilares llegamos hasta el hombre de las cavernas puedo hacer la historia para mostrar cómo de alguna manera el que hizo las cuevas de las co el que pintó las cuevas de las co es mi hermano y yo pinto en otras cuevas como esta entonces el historiador hace historia para extender nuestro presente cada vez más atrás para mostrar la identidad de todos los tiempos es una posibilidad del historiador pero también la historia podría ser la historia y es lo que defienden muchos de los autónomos podría ser la historia planteándose que va a ir estudiando el momento de los pies de cuento para mostrar que no tenemos nada que ver con ello que eso no nos compete no somos nosotros no es nuestro asunto en este caso el historiador hace historia para mostrar que hay algo diferente a nosotros mismos que no estamos en todas partes que no nos extendemos hasta las cuevas de las co que no venimos desde hace 5 mil años sino que estamos de aquí para que acá hay cosas que no somos nosotros mismos y tenemos ahí dos posturas posibles para los historiadores que tienen que sus políticas totalmente diferentes esto de las contradicciones el carácter de las contradicciones sobre las que piensan los filósofos tiene muchas muchas consecuencias Foucault toma el camino de la diferencia lo que le interesa es encontrar las diferencias de la identidad y la diferencia por eso hay un momento muy importante en la obra de Foucault en su evolución después de escribir las palabras y las cosas en las palabras y las cosas Foucault utiliza una categoría que va a tener mucho éxito después no Foucault sino un montón de gente que es la categoría de Epistema utiliza la noción de Epistema estudia el discurso de la gramática de la economía política de la lingüística de la lingüística nacimiento de de estas disciplinas que serán las ciencias humanas y encuentra ciertas estructuras las que llama Epistema pero después de publicado el libro un grupo de filósofos y sociólogos el círculo del círculo de Epistemología le hace una serie de críticas a Foucault entre otras que la noción de Epistema parecería ser una noción muy general y muy hegeliana comparable con la noción del espíritu de la época que si no estaba Foucault otra vez metiendo a trasmano el hegelianismo a partir de esta noción de espiritual Foucault toma muy muy en serio las críticas del círculo de Epistemología y de hecho escribe un texto que es muy importante que se llama Respuesta al círculo de Epistemología está en varios lugares refugido pero en siglo XXI hay un libro que se llama ¿Qué es usted por Foucault? es una recopilación de textos metodológicos de Foucault y entrevistas y ahí viene este texto pequeño que se llama Respuesta al círculo de Epistemología y ¿Quién es usted? ¿Quién es usted por Foucault? ¿Quién es usted por Foucault? y ahí viene ese texto que se ha recopilado en la respuesta al círculo de Epistemología que es un texto muy importante porque entre otras cosas es ahí donde Foucault va a bosquejar lo que va a hacer después la teoría de Isabel va a presentar ahí una serie de cosas que van a dar su vuelta después a la teoría de Isabel en ese texto la respuesta al círculo de Epistemología Foucault reconoce que en efecto la categoría de Gisteña podría ser vista como esta una noción muy general muy hegeliana cercana a la noción del espíritu de la época y por lo tanto deja de usarlo nunca más en ninguna obra de Foucault después de las palabras y las cosas vuelve a aparecer para Foucault la noción de Epistemología y de hecho empieza ahí a partir de la entrevista con el círculo de Epistemología una nueva etapa metodológica de Foucault donde va a escribir la teoría de Isabel el orden del discurso y otras obras por ese tenor digamos que hay una primera época genealógica de Foucault escribe la historia de la clínica la historia de la época clásica entonces hay una etapa metodológica que escribe el orden del discurso después va a girar hacia el poder vigilar y castigar y luego va a llegar a su última etapa a partir del segundo tomo de la historia de la sexualidad que es el último suposo de la orden de la mentalidad y el cuidado de sí y todos estos cosas pero este momento es claro este momento metodológico porque Foucault explica ahí en el círculo de epistemología en el círculo de epistemología y en la biología de saber que en efecto no está buscando estas reglas que dan lugar a entidades y a dispositivos está buscando sí reglas de construcción pero dice también reglas de dispersión todas las reglas que produce Foucault son reglas de dispersión lo que dice para dar lugar la solución de formaciones discursivas ¿ok? toda la biología de saber es la presentación de la metodología de Foucault para construir formaciones discursivas ¿ok? pero lo que constituye las formaciones discursivas no son reglas simples sino son reglas de dispersión dice Foucault voy a hacer una explicación digamos de didáctica heavy metal pero lean ustedes despacio porque se les sube bastante complejo dice Foucault a ver podríamos entender que vivimos en un mundo que es una nube de acontecimientos y tiene una noción de acontecimientos que también enunciación digamos que el día de hoy este momento del universo en el que estamos que es el único que existe por eso por cierto siempre es ahora y si no es ahora no es nunca todo lo que se da se da en presente y si no se da en presente no se da la conquista de América o se está dando ahorita o no existe todo lo que es es ahora y si no es ahora no es nunca el momento que yo te alzalo ya pasó pues aquí todo está aconteciendo puede entender este día del mundo como un montón de enunciaciones imagínate todas las enunciaciones que han acontecido en el día de hoy de la humanidad todas las cosas que se profirieron el día de hoy es hoy hoy sí aquí ya así es una nube de aquí en crecimientos es una nube inabarcable impensable es un infinito de cosas en el Ulises de James Joyce se nos cuenta lo que piensa un personaje en un día yo soy todo de este tamaño imagínate que escribieras todo lo que piensas en un día levantas puta que hueva donde está mi calcetín de que hora tengo comisón si escribieras todo algo así todo lo que se dijo se dice en este momento una nube de acontecimientos es inmanejable imposible para poder sobrevivir las sociedades crean agrupan agrupan estos acontecimientos exclusivos ok crean unidades exclusivas unidades exclusivas algunas de las cosas son muy famosas por ejemplo puedo asumir que todos estos denunciados de aquí son una disciplina la filosofía las matemáticas la biología digo todos estos son biología todos estos son matemáticas todos estos son literatura así otras unidades exclusivas todos estos de acá son de un autor imagínate que llegaras a la gang y no estuvieran las tapas de los libros sino solo las hojas puta que es mal ¿qué haces? tomas todas estas son de malas todas estas son de malas todas estas son de fe tengo una unidad el autor ok el autor la disciplina etc tengo otras unidades exclusivas por ejemplo puedo decir y estas son muy muy importantes puedo decir que todas estas de acá todas estas de acá son pasadas todas estas son pasadas y todas estas son futuras ok o puedo tomar otras divisiones también fundamentales puedo decir todas estas de acá son verdaderas todas estas de acá son falsas o puedo decir también todas estas de aquí tienen sentido todas estas de acá no tienen sentido ajá para vivir las sociedades crean estas unidades discursivas que están ahí y nos parecen perfectamente naturales esto es una clase de filosofía ok lo que haces es tomar el camión porque existen los camiones eso es el transporte público esto es lo familiar ok este es el presente este es el pasado cosas así ok estas unidades están ahí en la mano y se nos dan constantemente lo que se propone Foucault nos dice es romper las unidades discursivas ajá romper las unidades discursivas las que se nos dan constantemente simplemente agrupar los acontecimientos discursivas de otra manera ajá para hacer eso dice Foucault se requiere cierto método ok se requiere cierto método porque si no volvemos a caer en las mismas unidades discursivas aunque los pongamos otro uno ok es que nos va a presentar la respuesta es el problema de la sistemología y la ideología del saber es el mecanismo que nos propone para romper unidades discursivas y construir otras unidades discursivas pero esta manera de hacerlo se trata de construir dispersión construir dispersión ok digamos además las sociedades para poder sobrevivir agrupan acontecimientos discursivos las disciplinas el autor el libro es una es una unidad discursiva también muy importante lo verdadero o lo falso trazan estas divisiones ok pero estas divisiones son todas históricas que una sociedad haya planteado esta división de lo verdadero y lo falso ahora no quiere decir que esa división vaya a sostenerse mañana o que siempre haya sido la misma división una forma de entender la obra de Foucault sería decir eso Foucault va a ir a estudiar como la sociedad se ha trazado esa línea entre lo verdadero y lo falso entre lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido como lo han hecho desde luego el pensamiento es muy complejo si yo digo a ver todos estos acontecimientos que están acá todos están en presente porque solo existe el presente punto ok pero como diámoslo vamos a mover ahí una división muy importante es esa de decir esto es pasado esto es presente y esto es futuro hacer esa división es una cuestión que no depende solo del rollo del discurso es la materialidad de la sociedad son sus dispositivos físicos arquitectónicos eso es lo que estudia Foucault dispositivos arquitectónicos físicos que además siempre siempre cruzan por los cuerpos constituyen así que decir que tales acontecimientos y sus servicios que están ahí son pasado implica construir un edificio como el Archivo General de la Nación todo lo que está en este pasillo es pasado ¿por qué? porque hay un edificio hay un archivo después Derrida va a trabajar muchísimo eso existe una institución es el archivo el archivo para Derrida es todo lo que está pasando todos los mecanismos que construye una sociedad para decir que algo está en pasado vas a la plaza de las tres culturas te paras ahí a la izquierda están unas piedras que están ahí que tú estás tocando pero que están en el siglo XVII ¿verdad? en cambio la torre de relaciones está en el siglo XX estás en el siglo XVII estás en el siglo XX y la plaza es un dispositivo para eso vas al Museo de Lour ahorraste por fin fuiste al Museo de Lour fuiste a la Monalisa hiciste la cola de aquí a la rectoría para pasar enfrente porque va así respecto a la cola ves la Monalisa ahí a cuatro metros tiene además un plastiglase enfrente porque ya se la robaron una vez entonces pasas enfrente de la Monalisa y ya y vienes y nos ves y la Monalisa me guía el ojo me sonrió me sonrió la Monalisa muy bien nos lo platica te viste la Monalisa pero pregunta ¿por qué no viste el plastiglass? no viste el plastiglass viste la Monalisa tenía un plastiglass enfrente y no viste el plastiglass ¿por qué no viste el plastiglass? porque el museo es un dispositivo tremendamente complejo muy peculiar todo lo que esté pegado en la pared de luz está en el siglo X la Monalisa está en el siglo XVI estás viendo ahí está a tres metros pero está en el siglo XVI el plastiglass está en el siglo XXI no viste el siglo XVII el siglo XVI no viste el siglo XXI porque el dispositivo está hecho para que no veas el siglo XXI es más puedes haber intentado pintar los bigotes a la Monalisa si le pintas los bigotes a la Monalisa no le pintas los bigotes a la Monalisa si le pones bigotes a la Monalisa la Monalisa no deja de existir porque no puede tener bigotes no hay manera que tenga bigotes lo podrías hacer si viajaras en el tiempo al siglo XVII pero no puede el dispositivo está hecho para que no llegues ahí pero es un viaje en el tiempo el museo es un dispositivo físico material que organiza los acontecimientos discursivos esto es muy importante es material siempre es material hay un debate grande que es discurso para Foucault discurso para Foucault si son los encadenamientos denunciados y de signos lingüísticos pero también es también es las arquitecturas y las materialidades podríamos criticar a Foucault ahí ¿vamos bien? ok entonces hay ciertas unidades complejas se forman así se trata de romper las unidades por ejemplo no, no, recató la la es de saber pero por ejemplo voy a tomar un grupo de reglas les voy a llamar reglas de construcción de objeto pero siempre son reglas de construcción dispersión voy a construir una dispersión es decir no voy a construir un objeto voy a construir una dispersión ok por ejemplo tengo los acontecimientos discursivos elimino las viejas unidades que estaban ahí la disciplina el libro el autor todo lo que estoy a Foucault aquí cosas unidades que ahora tomo por ejemplo todos todos los acontecimientos discursivos que hablen de la entonces tomo este que encuentro en el hospital psiquiátrico tomo este que encuentro en los hooligans en la locura de los hooligans cuando apoyan a sus equipos tomo este que es sobre el cine la locura tomo este que está en el discurso médico tomo este que está en la jaula de las locas en la película tomo este que está en todo este discurso del LGBT de las locas por ejemplo tomo todos todos no me importa donde estén no me importa en qué lugar estaban antes en las otras formaciones en las otras unidades exclusivas yo tomo todo eso ajá y lo sé ok puedo tomar supongo vamos a estar ahí cuatro o cinco formas reglas de construcción pero por ejemplo podría tomar reglas de construcción de la enunciación entonces tomo todos los objetos que sean órdenes no me importa dónde está la nante ok que se enuncien como órdenes ajá tomo aquí la mesera que pide la cocina un plato de huevos al albaño naoro ajá toma el militar que dice cállate ajá toma la mamá que dice no sé qué ok ponte el suerte la mamá dice ponte el suerte ok ajá tomo tomas las órdenes no me importa todo lo que se enuncie como una orden ajá no me importa si antes estaba en el libro en la disciplina donde estaba tomo todas todas las maneras de enunciación que sean órdenes ok y así tomo varias cosas por el estilo supongo va a dar cinco tipos de reglas para construir nuevas unidades y creo nuevas unidades por sí ajá tomo todos estos que son cosas sobre la locura ok tomo todos estos que son eh órdenes tomo todos estos que son empíricos por ejemplo es una cosa muy importante para que funcione así tomo todos los enunciados que sean empíricos que tengo que ver un expediente ok no me importa otra vez dónde están de acuerdo o puedo tomar todos estos que son lógicos abstractos matemáticos matematizados ok igual no me importa tomo eh tomo el tipo que dice ah hoy me fue más o menos dice más o menos eso es matemático lo tomo porque estoy haciendo la cualificación lo tomo ok igual que tomo el enunciado matemático que está haciendo el de física de aquí de la facultad de ciencia no me importa mientras haya matematización de cualquier tipo lo tomo ajá y en lugar donde se crucen todas mis todas mis agrupaciones actuales mis nuevas agrupaciones a eso le dan una formación discursiva una formación discursiva entonces es una nueva agrupación rompiendo todas las unidades discursivas proponiendo otras unidades discursivas ¿qué va a pasar? que estoy haciendo nuevas unidades discursivas y no que yo no quería hacer nuevas unidades discursivas porque yo lo que quería era encontrar la diferencia de la identidad y la diferencia pero es muy importante que estas reglas de construcción esta metodología en efecto produzca dispersión porque si no produce dispersión no se identidades pero estas identidades nos retrotraen a la dialéctica y a las contradicciones equiparables por eso rechaza la categoría cristiana porque se le cuela la dialéctica ¿ok? para él entonces su propia filosofía y no solo la de él en este punto va a hablar de Artus él mismo se va a referir a Artus a Adelaide a todos ellos para todos ellos la clave que caracteriza sus filosofías es que estas contradicciones las contradicciones que emplean son contradicciones no totalizadas buscan la diferencia de la identidad y la diferencia en el esquema de Luhmann entonces que habíamos planteado si dice Luhmann siempre tienes que optar por si vas a estudiar la identidad o la identidad y la diferencia lo que tendríamos que decirle a Luhmann es que este no es un esquema equiparable que simplemente hay un corte aquí que no es lo mismo que están en diferentes planos que cuando estudias una cosa no puedes estudiar como la continuidad de la otra siempre puedes optar por si vas a estudiar identidad o vas a estudiar diferencias pero si estudias unas u otras estás en un plano no comparativo si dices que los planos son comparables estás en el interior simplemente son cosas totalmente diferentes ¿ok? eso por el lado de la dialéctica dice Foucault es que Sartre era dialéctico pero la dialéctica no nos permite pensar nuestro tiempo Foucault frente a la idea de la filosofía que resuelve los grandes problemas que totaliza que nos dice cuál es la misión del hombre que es la libertad y cosas así Foucault dice en realidad significa ejercer una actividad en cierta forma la actividad más que construir un razonamiento sobre la totalidad un razonamiento en el que se encarne la totalidad del mundo en una palabra hoy la filosofía es una actividad que se puede ejercitar en un campo o en otro dice también que dice es muy posible que lo que yo hago concierne a la filosofía teniendo en cuenta que desde Nietzsche la filosofía tiene la misión de diagnosticar y ya no se dedica solamente a proclamar verdades que valen para todos y para siempre yo también intento diagnosticar y diagnosticar el presente decir lo que hoy somos lo que significa decir lo que decimos frente a Sartre pues que trata de decir la verdad sobre el ser Foucault nos dice la tarea de la filosofía es diagnosticar el presente dice más en una nota muy importante en la misma entrevista con Trevis que se le ha estado no perdón las dos definiciones anteriores de filosofía son de su entrevista con con Garuso y esta última que les voy a leer es de su entrevista con Trevis dice Foucault cuando en 1784 Kant preguntó qué es la ilustración quería decir qué está pasando ahora qué nos está pasando qué es este mundo esta época este preciso momento en el que estamos viviendo el otro aspecto el de la filosofía universal no desapareció pero la tarea de la filosofía como análisis crítico de nuestro mundo es cada vez más importante en ese mundo sin duda el problema filosófico más infalible es el del presente dice Foucault de lo que somos en este preciso momento sin duda el objetivo principal en estos días no es descubrir lo que somos sino dice Foucault sino rechazar lo que somos tenemos que imaginar y construir lo que podríamos ser para librarnos de este tipo de doble atadura política que consiste en la simultánea individualización y totalización de las estructuras del poder moderno entonces Foucault le acan ¿qué es ilustración? es en primer lugar decir qué es lo que estamos viviendo qué es lo que pasa ahora ¿cuál es el tema del filósofo? esa ¿qué está pasando hoy? ¿qué estamos haciendo? ¿qué es lo que viene? no ¿qué es el ser? ¿qué es la libertad? ¿cuál es el lugar del hombre en la historia? nada por el estilo ¿qué estamos haciendo? es su primera respuesta pero importa también la segunda parte de su respuesta dice es rechazar lo que somos fíjate no sólo describir lo que somos sino rechazar lo que somos y esto es algo muy muy importante ¿ok? rechazar lo que somos ¿cómo cómo juntar esto con el otro tema les había dicho que iba a atender dos críticas de de Foucault a Sartre una que es de eléctrico que habíamos visto qué tipo de contradicciones son unas y otras y la otra la presencia del sujeto en Sartre Sartre dice que el fruto de partida es el cócter y para Sartre siempre el sujeto está en el centro por eso es humanista el sujeto es el sujeto de la libertad del pensamiento de la construcción histórica Sartre Sartre siempre está pensando en el sujeto y Foucault a Foucault le interesa mucho romper con Sartre porque para Foucault el sujeto siempre es construido siempre está descentrado para Descartes o para Sartre el sujeto es el punto de partida para Foucault el sujeto está descentrado no existe como tal hay una serie de reglas de arquitectura de dispositivos de poderes que constituyen al sujeto por eso dice al final de las palabras y las cosas que el hombre ha terminado porque si hacemos análisis social o filosófico no encontramos nunca al hombre encontramos discursos reglas discursivas encontramos el inconsciente encontramos la sexualidad pero nunca encontramos al hombre el sujeto siempre es construido nunca es un punto de partida sí pero de alguna manera el sujeto es la gran obsesión de Foucault lo cual es verdaderamente contradictorio dice dice Foucault en la entrevista con Drey quisiera decir antes que nada cuál ha sido la meta de mi trabajo durante los últimos 20 años dice no ha consistido en analizar los fenómenos del poder ni en elaborar los fundamentos de tal análisis mi objeto por el contrario ha consistido en crear una historia de los diferentes modos de subjetivación del ser humano en nuestra cultura más adelante dice el tema general de mi investigación no es el poder sino el sujeto pero esa es la contradicción esa es la contradicción a Foucault le molesta Sartre le molesta Hegel porque tiene como un punto de partida el sujeto él va a intentar mostrar que el sujeto es histórico que no se parte del cogito no tengo la experiencia dudo de todo y parto de lo que no puedo dudar del cogito el punto de partida el fundamento de todo pensar de Descartes es el cogito y yo pienso frente a eso dice no el yo pienso mismo es construido y lo que voy a ir a estudiar es cómo se ha construido eso digamos otra manera de decir ustedes y yo somos postcartesianos y Descartes tiene razón entonces podemos dudar de todo pero lo único que no podemos dudar es de que estamos dudando puedo dudar de todo puedo dudar de la UNAM puedo dudar de las autoridades del CCH puedo dudar de Peña Nieto y puedo dudar de Hablo puedo dudar de mis padres y puedo dudar del país y de la lengua española pero no puedo dudar de que yo estoy haciendo eso estoy dudando ¿quién yo? yo puedo dudar también de mi cuerpo ¿ajá? puedo dudar de todo pero hay un algo hay un fin yo me toco aquí porque cuando digo yo eso como que yo estoy ahí como que yo lo tengo aquí pero no sabes donde tengas tu yoto ¿no? donde te sientas pero yo yo como que soy eso ¿ajá? es la evidencia absoluta yo soy eso tengo ese sentimiento me levanto en la mañana y estoy ahí ¿no? es el punto de partida de todo eso es el fundamento de la cultura moderna eso a eso Rorty le voy a llamar un adentro un espacio interior un adentro puedo dudar de todo pero no puedo dudar de que tengo un adentro yo Gerardo de la Fuente tengo un adentro ¿ah? tú estás viendo a Gerardo de la Fuente estás viendo al de afuera ¿ok? ¿qué quieres? es lo que me tocó yo no escogí ni modo tengo que hacer esta idea put hacerse la idea del afuera es lo más difícil que ha acabado uno en terapia se acaba uno escribió la filosofía muchas preguntas es durísimo bueno este es el afuera que me tocó puta no siento no, disculpame no lo escogí pero pero el adentro es que no has visto el adentro el que de veras soy el que de veras soy es el de adentro ¿no? eso es el cartesianismo el que de veras soy es el de adentro toda la cultura moderna está basada en ese tanto que dice el usted ese fundamento no lo construyó la filosofía le construyó el derecho la constitución está basada en el adentro ¿quién tiene derecho? los que tienen adentro ¿ok? por eso la constitución empieza con las garantías individuales ¿quién es el sujeto de la constitución? los que tienen adentro los que tienen adentro tienen derecho por eso esta mesa no tiene derecho le podemos pegar le podemos pegar lo que queramos y hacerla a pedazos si se nos da la gana porque la mesa no tiene derecho porque no tiene adentro hay entidades extrañas que nos crean problemas porque medio tienen medio no tienen adentro y saben que pecan por ejemplo los animales los animales como que no tienen adentro entonces tenemos problemas con ellos los hacemos pedazos pero no con el problema los animales pero también los árabes los indios las mujeres los ancianos las entidades las entidades que como que tienen adentro y no tienen adentro nos quedan muchos problemas y para que entran los problemas nos devastamos nos hacemos pedazos somos crueles con ellos ¿ok? toda la cultura moderna está basada en ese yo en ese espacio interior de ese espacio interior toma su punto de partida Descartes ¿qué dice Foucault? dice mi querido Descartes como me quiere usar no es natural no es así hubo un proceso histórico que hizo que eso nos pareciera natural hay unos dispositivos que están en juego ahora mismo para hacerme creer que yo soy un yo pero no soy el fundamento de su vida por ejemplo todo el sistema jurídico todo el sistema jurídico todos los días colabora para que yo sienta que soy un yo dice Foucault es más no solo es construido es violentamente construido para que un mexicano un mexicano originario hoy se levanta y piensa que es un yo tuvo que haber una violencia genocida de la conquista porque no es natural no es un yo hay que construir al sujeto como yo y si ya lo construiste hay que construir todos los dispositivos solo existe el proceso esos dispositivos están todos los días ¿de acuerdo? dice Foucault todo mi trabajo ha sido tratar de mostrar esos dispositivos esa inconsciencia esas cosas que nos hacen aparecer como perfectamente natural que somos nosotros cada uno de nosotros no solo eso quiero decir Foucault que rechacemos eso no quiero solo describir el presente quiero rechazar el presente ¿ok? pero cuando Foucault se propone rechazar el presente abre un camino peculiar y una nueva contradicción ¿quién va a rechazar la persona? ¿cómo se rechaza el presente? introduce el problema de la ética introduce el problema de la ética y introduce el problema de la libertad es una de las cuestiones más importantes de Foucault siempre estar presente dice Foucault se me ha criticado porque yo digo que el poder es mi presente sí muy bien pero también entre todo poder es un contrapoder pero no lo estoy no lo veo Sartre planteó que somos absolutamente libres no es que seamos medio libres es que estamos condenados a ser libres somos absolutamente libres y somos absolutamente libres entre otras cosas porque somos cada vez que yo digo que no hago algo porque no puedo no me voy porque mi familia dice chen, chen, chen pues no le dices ilusión para decir mierda, mierda, mierda eso es mala fe claro que te puede decir claro que te puede decir no me venga con que el pasado te condena porque no te condena no, no puedo hacer nuevas cosas no puedo hacer esto porque soy filósofo chen, 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 chen ¿qué te pasa? no puedo hacer tal cosa porque soy madre porque soy padre porque lo que claro que lo puedes hacer si no lo haces es porque eliges no hacerlo y no nos vengas con la mala fe incluso el torturador que te va a torturar te va a lastimar siempre tiene la posibilidad de elegir morir así que no nos vengas con esas cosas en Sartre somos absolutamente libres porque no venimos del pasado venimos del futuro lo que nos hace ser es nuestro propio lo que determina este momento que estamos viviendo aquí para mí y para cada uno de nosotros dice Sartre es el futuro de este mundo para ti esta situación en la que estás actualmente tiene sentido eres humana tiene sentido porque tiene futuros no estás aquí no es que el pasado es una especie de contrafuerte que te mantiene hervido no es el pasado una construcción como una pirámide que te sostiene no estás aquí porque tú mismo te jalas del futuro tú has hecho una cita contigo a Yenderson en el futuro y desde el futuro que te llamo por eso el pasado no te condena tú no eres el pasado tú eres tu futuro ¿ok? y cada vez que dices que no puedes hacer algo dejas de ser ese sujeto humano y te conviertes en una cosa las cosas son los pasados tú eres humano y eres del futuro cada vez que dices yo soy filósofo y por eso puedo hacer esto y esto estás fregado tú no eres filósofo tú no eres nadie tú no eres no hay ningún proyecto que te abaste ninguna realización de totalismo si algo hay que criticar las artes no es que nos plantea la libertad siempre nos plantea la libertad tan absoluta que no somos nada absolutamente nada me recuerda esta cuestión esta cuestión ¿cómo combatir el virus del SIDA? el virus del SIDA es un virus tremendamente difícil porque como que tiene ojos lo ataca de una manera y cambia ya encontró la manera de fregarlo y se modifica el campo por eso una estrategia posible que se ensaya frente al virus del SIDA es aprovecharse de eso si es un virus que cambia lo que podemos hacer es hacerlo cambiar tan rápidamente que se convierte en un ganado que deje de ser algo obligado a modificarse tanto que nunca pueda fijarse en ninguna cosa ¿ok? es como un londre tasmán que se lo quiera tan rápido que se neutralice se vaporice porque no se fija en nada esa es más o menos la filosofía del SIDA SIDA lo de terrible no es que digas que somos libres es que somos tan libres que no podemos ser nada que no hay ninguna fijación para nosotros estamos flotando ¿ok? pero Sartre por eso sí que rechaza lo que soy sí que rechaza lo que soy Foucault quiere un sujeto que pueda rechazar lo que somos y que no sea sujeto a los matrimonios hay una polémica entre Foucault y Deleida que gira en torno a la lectura que hace en la historia de la lectura en la época clásica Foucault sobre Descartes y sobre el gran enserramiento porque en la historia de la lectura en la época clásica Foucault dice hay un momento que se llama el gran enserramiento cuando se emiten decretos y los locos que andaban por ahí por todos lados los locos andaban por todas partes se crean los manicomios y se les enclaustra Foucault lo toma como un índice de la razón moderna la razón moderna tiene un lado lo que habla la locura un lado concluido lo que no puede pensar la locura lo aventó a los manicomios y eso es el fundamento de la modernidad ¿ok? Derrida va a sentir con él sobre Descartes y le va a decir no es así si vemos la filosofía bueno pero le va a decir primero y se lo han hecho también los historiadores nunca hubo tal gran enserramiento es una cuestión empírica tú que eres tu coleano volvías a ir a hacer tu investigación hubo o no total el gran enserramiento eso usted lo hace no es un gran enserramiento habrá habido un decreto no hubo este mecanismo general para enclaustrar a los locos por un lado por otro dice la filosofía nunca eliminó la locura no es así en el mismo Descartes en el mismo Descartes está la locura a flor de piel y si leemos las elaboraciones de Hume de Spinoza de toda la filosofía moderna veremos que en el tema de las pasiones está la locura de la de piel una cosa más loca que la filosofía moderna y no está enclaustrada no es lo no pensable es que montón el mismo de la filosofía en realidad va a estoy fuerte con Hucó de hecho Hucó no le va a contestar sino hasta 20 años después tengo que pensar mucho esa respuesta actualmente un filósofo francés Bernard Stiegler si lo conozco en varias de sus obras va siguiendo esa polémica de de Foucault y de Vidal y dice que lo que pasa es que de Vidal y de Foucault informan de diferentes maneras a Descartes porque Descartes en las meditaciones metafísicas cuando se pone a dudar de todo cuando quiere llegar al sujeto al yo al espacio interior con el gran fundamento Descartes no anda con medias tintas y somete al yo a la duda más extrema a dos dudas muy extremas la vida cotidiana que es un algo de lo que es casi imposible vivir si tú vienes a clases aquí a la facultad tomas tu clase de epistemología ¿qué te va a enseñar la epistemología? te va a enseñar por ejemplo que cuando tocas la mesa no tocas la mesa porque tú no puedes sentir la mesa tú solamente sientes tu propio aparato sensorial ¿cierto? o sea que cuando tocas la mesa tú estás absolutamente seguro de que tocas la mesa pero lo que no puedes estar seguro es de que hay la mesa ¿verdad? ¿por qué? tú solamente tienes acceso a ti ¿verdad? tomas tu clase vas a tu casa tu mamá te sirve la cena te sirve un taco entonces tú le dices a tu mamá oye mamá pero estás segura de que está ¿qué te va a decir tu mamá? te dije que no estudiaba así esa cosa y me dejó una puta ya decía yo cómete tu taco y esto es joven ¿qué dice tu mamá? dice la vida cotidiana y la vida cotidiana es un argumento fuertísimo contra los filósofos supongo que ya lo has vivido y lo vivirán empiezas a locurar y alguien te dirá algún compañero de la célula del partido de la lucha te dirá oye che che ve aquí aquí ahora planeta tierra llamando el filósofo aquí estamos es aquí ¿vale? la vida cotidiana es un argumento fuertísimo y Descartes lo plantea en el que me interesa que me traje dice bueno sí todo este rollo pero yo estoy aquí escribiendo junto a la estufa o no estoy aquí escribiendo junto a la estufa aquí está la vida cotidiana es como tu mamá diciéndote cómete el taco frente a la vida cotidiana como dudar de la vida cotidiana Descartes es un super maestro y dice ¿qué tal si estamos soñando? ¿qué tal si estamos soñando? ¿qué tal si estás soñando tu mamá que hay taco? ¿qué tal si estás soñando que estás en la estufa? es muy difícil dudar de la vida cotidiana y frente a la vida cotidiana Descartes se inventa el sueño uff también es muy difícil dudar de la matemática ¿cómo dudar de la matemática? dice ejemplo tomo dos microbios y tres microbios y los pongo en mi microscopio dos microbios y tres microbios y los cuento seis uff a ver otra vez dos microbios y tres microbios y los cuento cuatro entonces ¿qué voy a decir? que dos más tres no es igual a cinco nunca diré eso jamás diré eso diré que uno se bajó se reprodujo que estaba sucio el microscopio diré cualquier cosa pero nunca diré que dos más tres no es igual a cinco ¿cómo puta se le hace para dudar de las matemáticas? es tan difícil dudar de las matemáticas como dudar de la vida cotidiana ¿cómo se le hace para eso? Descartes en las meditaciones es el maestro de todos los maestros dice hay un genio maligno du 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 un genio maligno qué puto así es un genio maligno hay un genio maligno que cuando pongo dos más tres me hace poner cinco fíjate dos más tres no es igual a cinco pero cada vez que yo escribo dos más tres aparece el genio maligno du 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 me hace poner cinco me hace poner cinco pongo cinco y ya ¿dónde las matemáticas? ya no las matemáticas dice Schiller es que de acá pone en juego dos cosas cruciales pone en juego el sueño y pone en juego la locura a la locura ese genio maligno tiene un lado religioso es el diablo podría ser pero es sobre todo la locura el desvarío la oratez ¿verdad? dice Schiller Foucault de verdad tiene diferencias porque Foucault está pensando en el sueño Foucault sigue pensando al sujeto pero ya no el sujeto de de carne ni de sangre el sujeto que está centrado en sí mismo y que es total no Foucault está pensando a un sujeto que tiene un inconsciente ese inconsciente es el sueño para Foucault Freud es básicamente el sueño es un sujeto es un sujeto que piensa su vida piensa su tiempo pero lo piensa su mundo si puede transformarlo si puede rechazarlo es porque es su en cambio de ridar o altucer tomarla es el otro por eso un de ridar el de ridar se echa por atrás al final en el altucer si pensamos ¿por qué mató a su esposa? pues por qué ella se lo pidió ella se lo pidió además y ella está un orate totalmente orate el ser no tiene la posibilidad de pensar la ética Foucault tiene la posibilidad de pensar la ética pero lo puede hacer porque el sujeto construido está construido por su sueño pero sigue siendo su sueño por eso creo yo y ya por eso termino no se puede quitar de encima Sartre porque Sartre es el gran pensador del sujeto respeto como Foucault quiere seguir pensando la ética es decir la responsabilidad entonces está impactando un sentido por más que él no quiera se diferencia de él porque utiliza otra dialética pero el fantasma de Sartre seguirá ahí terminaré con dos indicaciones que me dio una vez Cesario Morales que ya se jubiló ¿oyeron hablar de él? profesor de esta facultad estudió con el Tusser en Francia y hablando de Sartre Cesario dijo dos cosas que yo creo que me hacen muy importantes primero Sartre es un pensador muy muy importante quizá el más importante del siglo XX porque Sartre enfocó apuntó todos los problemas importantes si tú quieres estudiarse de la manera relevante lea Sartre porque Sartre dice Cesario enfoca localiza todos los problemas que importan todo y lo segundo que dijo Cesario es que Sartre le apuntó a todos los problemas importantes y le faltó pero es muy bien gracias 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 pues también son los minutos y yo voy a notar todo el tercer programa pero sin que indigo la discusión preguntas dudas comentarios no me tiene no esta concepción que tiene el comentario final de el costo de el sueño está conectada con una cuestión fenomenológica que todos me tienen seguido de no 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 ¡Gracias!